Bueno, ya inició la fecha 17 del fútbol profesional colombiano y así va la tabla de posición. ¿Quién creen ustedes que se meterá finalmente a los 8 mejores? Bueno, clasificados Tolima con 35, Bucaramanga 32, Equidad 29 y también se han dado por clasificados Santa Fe con 28, Pereira 28 y Ensejaldas 28. Pero, acordemos que hay 9 puntos sin disputa y el Medellín que tiene 22, inclusive Nacional que tiene 20, con 9 puntos, pues podría llegar a la cifra de 29 y superar a Santa Fe, Peor Tío Pereira y Oncecaldas. Y acá es donde se pone bueno porque realmente opciones tienen, diría yo que hasta Nacional que tiene 20 puntos y es doceavo, donde está, por ejemplo, peleando por ese cupo, por esos dos cupos, séptimo y octavo, el Junior, el América, obviamente que está metido hasta el momento, que tiene 23 el América, Millonarios 22, Fortaleza 22, que se metió después del partido con Oncecaldas, Medellín 22 y Atlético Nacional con 20. Finalmente, ¿quiénes creen que? Yo diría que del sexto para arriba están clasificados, les faltará un punto, dos puntos por clasificarse, pero pues lo van a lograr. Pero de ahí para abajo, el séptimo y el octavo, ¿quién creen que se clasifica? Junior, América, Millonarios, Fortaleza, Medellín o Nacional. Los leo en los comentarios y pendientes a la fecha de hoy. Sección patrocinada por CONFA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!